Tres perros que jugaban en el campo en Saskatchewan, Canadá, sufrieron el ataque de un puerco espín que les ha dejado graves heridas. El más grave de los tres animales, Mahalo, ha tenido que ser operado después de que las púas del animal se le clavaran en el rostro y el pecho, alcanzándole incluso el corazón y los pulmones. Su dueño ha iniciado una campaña de crowdfunding para costear la cirugía. Mahalo jugaba con Nesta y Solja cuando fueron atacados por un puerco espín. El primero de los animales fue el que sufrió las heridas más graves. El perro tuvo que ser sometido a una operación para extraerle todas las púas y un amigo de su dueño, Mike Herran, ha puesto en marcha una página GoFundMe para ayudarles a cubrir los gastos de veterinario que ascienden a más de 7.300 euros. Los otros dos animales, Nesta y Solja, también resultaron heridos. El primero también tuvo que ser operado y Solja solo recibió unas cuantas púas que le pudieron sacar sin cirugía. En menos de 24 horas la página para recaudar dinero para Mahalo ha recibido más de 9.000 euros en donaciones.